La Ruta 40 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 Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, como bien decían acá los excompañeros de Cocheles, porque en algún momento algunos de ellos han tenido el mismo destino, como dicen ellos, también nos aclaraban que muchos no han querido participar justamente por este maldito virus que tenemos. O sea, la pandemia nos ha condicionado a muchas cosas y en estos momentos están ultimando ya para salir, que de esta manera va a ser el homenaje acá en Juní de los Andes que van hasta lo que es el descanso, en el lugar donde mataron a Cocheles. Y luego termina su recorrido en lo que es la cruzada, en el lugar de la división tránsito en el puesto 1 de Junín de los Andes. Así que bueno, eso es lo que pasa por este lado. En el caso del centro de la provincia de Nunquén, salieron desde Zapala, pasan por Cutralcó, donde se junta otro grupo y así sucesivamente. Realmente este año se vio muy apocado lo que es la cruzada de homenaje justamente por esto de la pandemia. Bueno, en este caso continúan, en este caso acaban de pasar por el puesto número 1, que es el ingreso a Junín de los Andes. La cruzada de homenaje a Junín de los Andes, de lo que es estos tres policías que van hasta el descanso de Cocheles y finalizan a la vuelta en este lugar, que es donde prestaba el servicio José Eduardo Aijo. Bueno, cumpliendo hoy, ya estamos retornando. Gracias Máquina, gracias Hugo. Gracias por la invitación. Gracias por tenernos en cuenta. Por supuesto lo más importante era un día como hoy, no dejar pasar cuál es el objetivo de esto, ¿no? Tener la memoria, recordar a nuestros compañeros caídos de Mento del Servicio, que de eso se trata. Por eso nos vinimos desde Junín hasta acá. Este es el lugar donde fue abatido nuestro compañero y camarada Cocheles, Cocheles Aigo. Así que hoy teníamos que hacer este pequeño esfuerzo de acercarnos hasta aquí para tenerlo en la memoria, ¿no? Bueno, aguante. Bueno, nos vemos.